El gobierno nacional, atención a esto, radicará en los próximos días un proyecto de ley para enfrentar el nuevo desafío en cuestiones de migración en Colombia. Esto ante la llegada masiva de venezolanos. El embajador de Colombia en los Estados Unidos reiteró que todas las opciones están sobre la mesa. El gobierno de Iván Duque está ultimando detalles del proyecto que tendrá ocho títulos tras la nueva dinámica en el país al ser receptor de migrantes. Esto incluye definiciones sobre derechos y obligaciones de migrantes, requisitos y condiciones para la entrada y salida del país, términos de la protección internacional a los extranjeros en el país, conductas y sanciones a nacionales y extranjeros, régimen de visados, nacionalidad colombiana y los trámites y servicios migratorios. Colombia, que hace parte del Grupo de Lima, seguirá buscando mecanismos diplomáticos para afrontar la situación en Venezuela. Acudir a mecanismos políticos y diplomáticos, conjuntamente con otras naciones integrantes de la comunidad democrática, para contribuir a crear condiciones que den lugar a que el hermano pueblo de Venezuela pueda vivir otra vez en democracia y libertad. Ahí hay un rechazo a la intervención militar y un rechazo a la violencia. Esa es la única posición de Colombia y no debe admitir ninguna duda ni ninguna interpretación. El canciller de Colombia destacó que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, apoyara la solicitud de otros países para que la Corte Penal Internacional investigue los crímenes de lesa humanidad cometidos en el gobierno venezolano de Nicolás Maduro.